Y ya me siento Desterrado Nadie cree en mi opinión Nadie cree en mi opinión Y si solo es el aliento de mi alma Que alimenta mi calor Lo que falta es más tiempo Tanto tiempo y todo para vos Y si me encuentro hablando solo Si me encuentro hablando solo No me importa es mi obsesión Y si volando redescubro mis heridas Ya no me importa mi dolor Tanto tiempo y todo para vos Y cuando faltas Me haces falta La conciencia, la ilusión La conquistaré Mi alma, mi alma, mi alma Y al conflicto negación No reces por mí No hables, no hables, no hables por mí No reces por mí Mi alma, mi alma, mi alma, mi alma Y al conflicto negación No reces por mí No hables, no hables, no hables por mí No reces por mí No reces por mí No hables, no hables, no hables por mí No reces por mí